Hace mucho que no te veo amor y que no escucho Tu voz ni huelo, un olor como el tuyo Ya no gasto agua, ahora me ducho Con mil lágrimas, cuantas páginas hay que pasar De este libro para olvidarte y pasar al siguiente capítulo Ya mismo me dan el título De saber nadar en el fango O de ser el más tonto del mundo Pensando en cuando estábamos juntos En la cama haciendo taekwondo Siento como que voy perdiendo Aunque esté delante del segundo Y te busco siempre entre el público Cuando hago algún concierto Joder, al final va a ser cierto Que puedes estar vivo y muerto Que se puede estar loco y cuerdo Y te puedes caer al infierno La noche que me dijiste ven a dormir conmigo En mi cama había otra Le dije ahora vuelvo pero me quedé contigo Porque como tú no hay otra Ni la habrá en la vida Yo te quiero y tú quieres ser mi amiga Estoy cansado de quererte escondido Paso el tiempo y no aseguro La tarea de que sirve Amarte si para ti soy invisible Transparente Venga dime que no es verdad todo lo que estoy diciendo Mírame a los ojos y di que estoy mintiendo Mejor no lo dada Quédate callada Porque hay palabras que se clavan como puñaladas Y las tuyas me atravesan como mil espadas Estoy cansado De solo poder verte En mis sueños estoy cansado De no poder volar nunca a tu lado Estoy jodido Porque en esta vida no estarás conmigo Y sin ti me siento Igual que un animal herido Dicen que a la vida está vivo Yo con eso no estoy muy de acuerdo Esto es frío como el hielo Esto es duro como el hierro Oscuro como un Ferrari negro Triste como un perro sin dueño Pastillas, colores, diseños Que te duermen sin que tengas sueño ¡Gracias!